El sueño americano se ha convertido en la principal meta de miles de migrantes sudamericanos desplazados a causa de las situaciones económicas y políticas de sus países. Desde el año pasado el flujo migratorio ha aumentado más del sur que de Centroamérica. Tenemos gente, en su mayoría es venezolana, pero también tenemos gente de Ecuador, de Perú y de otras partes de Sudamérica. Deshidratación, temperaturas extremas, situaciones de violencia, enfermedades y accidentes son algunos de los peligros a los que se enfrentan en su búsqueda de un mejor futuro. Anderson Chacón, de origen venezolano, comparte esta situación a detalle. Ya tengo aproximadamente más de tres meses en este viaje, porque me he enfermado, falta de dinero, porque yo solo he hecho todo. El factor económico ha sido de mí. Yo trabajaba en el sector de transporte, yo era supervisor de transporte público y lo mío era estar en una oficina y sin la oficina en un autobús, pero no es salir a una calle a pedir comida, nada de eso. Una mejor economía y más oportunidades para sus hijos es lo que busca encontrar al llegar del otro lado. Voy para los Estados Unidos, sí. Voy para los Estados Unidos porque, bueno, ya mis niños los tengo ahorita allá. Mis niños ya, ellos están allá, pero ellos están pequeñitos y me están esperando allá. Y bueno, porque tengo ya mi familia allá y quiero darle un mejor futuro, ya que en mi país no lo puedo hacer. Porque en mi país, lamentablemente, el sueldo mínimo en mi país, hablándolo en dólares, es de 7.25, creo que está, mensuales, 7.25. Y un cartón de huevo, no sé cómo le llaman a ustedes, cubeta de huevo, vale 12 dólares, imagínense. ¿Qué puede uno hacer? No puede, no alcanza. Anderson pertenece a un grupo de casi 500 migrantes que están bajo un puente en Irapuato a la espera del tren que los llevará a Monterrey para después cruzar la frontera. La última etapa de un viaje en el que la mayoría ha cruzado hasta cinco países. El tren que ellos están esperando no tiene un horario ni un día fijo. Puede tardar uno, dos, tres, o sea, no tiene un horario. No sabemos en qué día puede pasar, pero algo que está claro es que no pasa todos los días y es por eso que tenemos cada día el aumento más de personas aquí debajo de este puente donde estamos instalados. En este grupo de migrantes no solo hay padres de familia o jóvenes que buscan una nueva vida. Hay madres, niños y familias completas. La meta es, bueno, al otro lado, a Estados Unidos, esa es la meta, por favor de Dios. Venimos acá, bueno, buscando algo mejor, se puede decir, pues. Y bueno, así, porque ha sido fuerte, ¿verdad que ha sido fuerte? Y bueno, buscando algo mejor, pues, para el futuro de mi hijo, el estudio, la educación, ¿me entiendes? Y así, pues. Mira, allá la educación está por el suelo, definitivamente. Por el suelo. Allá, mi hijo, bueno, lo tenía sin estudiar prácticamente. Tenía para trabajar, alguien que me lo cuidara así, para yo poder medio rebuscarme como que en la calle, así, pero. No, en realidad no me estaba estudiando por eso, pues. Porque la educación está por el suelo últimamente. Movidos por la esperanza de mejorar sus vidas, esperarán lo que sea necesario en este último tramo. El último estirón para cruzar la frontera. Pero bueno, aquí estamos, en la lucha por algo mejor.